Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la elección presidencial, anunció que viajará a la cumbre de la Alianza del Pacífico, en Puerto Vallarta, en vuelo comercial. Leer más, piden a AMLO Reforma Universitaria Foto, Agencia Reforma El. Político tabasqueño reiteró que no utilizará el avión presidencial para participar en el encuentro, que se llevará a cabo el próximo 24 de julio, y al cual fue invitado personalmente por el presidente Enrique Peña Nieto. Leer más, AMLO Anuncia Primera Reunión con Gobierno de Estados Unidos Andrés Manuel López Obrador. Foto, AFP Voy a viajar como lo hice en campaña, como lo he hecho siempre, en avión de línea comercial y me voy a hospedar en el mismo hotel en el que me hospedé la última vez que fui a Puerto Vallarta, informó, la Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional en la que participan Chile, Colombia, México y Perú. En esta nota, Puerto Vallarta López Obrador Elección Presidencial Cumbre AMLO Alianza del Pacífico Vuelo Comercial.